de la ciudad de México. Ok, estamos aquí con el gracias por estar con nosotros continuar con nosotros en el programa en contexto y seguimos con este programa especial hablando del coronavirus como he venido diciendo yo en nuestras transmisiones en las transmisiones de radio con DJ Alex en todas las estaciones de radio las que me han invitado a hablar. Este es el tema del día de todos los días de muchos días semanas y quizás meses para seguir hablando sobre esto y entender la parte clínica el problema cuando se infecta una persona que pasa con los pulmones por ejemplo está un experto precisamente en con nosotros es el doctor José Luis Vargas Segura. Él es neumólogo clínico e intervencionista egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde México muchísimas gracias doctor José Luis por acompañarnos y por tu tiempo me imagino que estás bien ocupado ahorita. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, ahorita es tiempo un poquito complicado para todos. Sí, déjame empezar con una pregunta que a todos nos preocupa. Tres de los principales síntomas de este nuevo coronavirus COVID-19 es tos seca, se nos ha dicho, fiebre y complicación para respirar, problemas para respirar. Esta tercera que es la que nos interesaría saber porque nos dicen si tienes fiebre no vayas al hospital, si tienes tos no vayas al hospital, pero si tienes problemas para respirar entonces sí ve al hospital. ¿Qué pasa con los pulmones doctor José Luis cuando cuando se contagia uno del coronavirus? De acuerdo, como en la mayoría de las neumonías, principalmente neumonías virales, lo habíamos visto anteriormente y lo vemos muy frecuentemente en influenza, bueno coronavirus no es de excepción, estos virus llegan a infectar los pulmones al grado que se hace una enfermedad inflamatoria generalizada en todo el parénchima pulmonar y los alveolos que los alveolos que son como pequeñas burbujas o espacios de aire por donde se intercambia el oxígeno tienden a colapsarse de tanta secreción e inflamación. Todo esto provoca que la capacidad pulmonar o la capacidad respiratoria se disminuya bastante y por lo tanto el pulmón disminuye las zonas de ventilación, tiene muchas áreas no ventilables, por lo tanto el oxígeno tiende a bajar y el cuadro va siendo mucho más grave. Ustedes han notado alguna diferencia en edades de quienes se ponen más graves con este particular síntoma de los pulmones? Sí, definitivamente, de hecho se ha encontrado la misma similitud en el resto del mundo, las personas mayores de 60 años tienen una mayor gravedad y progresión hacia neumonía y también una mayor mortalidad, entonces aquí el grupo de más de riesgo son personas mayores de 60 años en cuanto hablamos de edad. Ok, o sea, para ti como doctor, José Luis, ¿qué es lo más preocupante en este momento de la pandemia? Creo que lo más preocupante creo que es lo que están viviendo en este momento los otros países del mundo, que como nosotros vamos empezando, podríamos decir que para allá vamos, es que el sistema y los servicios de salud lleguen a un punto de colapso de tantos casos que ya no podamos controlar y que se salga fuera de control, entonces eso es lo que más me preocupa a mí, como no tener la capacidad en cuanto a todo el país para poder atender a los pacientes graves. Y especialmente cuando tenemos en México un presidente que está diciendo, no, salgan, no hay problema, síganse abrazando, eso es grave para un mandatario, ¿no? Y especialmente ustedes que entienden cómo se contagia. Sí, definitivamente. Ahorita creo que las medidas tienen que ser completamente de contención, yo diría todo lo contrario, ahorita la recomendación es no salir y lo que tenemos que hacer es hacer resguardo porque los casos de aquí en adelante están aumentando exponencialmente y no se van a detener. Hay versiones sobre cómo se transmite este coronavirus, COVID-19. ¿Nos podrías dar una idea de lo que hemos escuchado y lo que sabemos hasta ahorita en relación a eso del coronavirus? Claro que sí, se transmite por medio de botas o aerosoles, generalmente cuando las personas están en una distancia menor a 1.5 metros de nosotros, este virus puede llegar por medio de estas gotas y nosotros directamente respirarlos o que toquen nuestras mucosas, que es por donde se genera la infección, la inhalación o el contacto con el epitelio respiratorio. Otro medio de infección es que cuando estas gotas, al momento de hablar, se caen, las superficies quedan contaminadas. Entonces, cuando nosotros estamos tocando barandales, tubos, mesas e inmediatamente estas manos sucias que no tienen una higiene, empiezan a tocar nuestros ojos, nuestra lengua, nuestra cara, nuestra boca, nuestra nariz, todo eso genera también una colonización del virus en el epitelio respiratorio y por consiguiente se desarrolla la infección. Interesante. Cada día nuevos síntomas salen, por lo menos escuchamos de doctores en otras partes del mundo, fiebre, tos seca, dificultad para respirar, pero afecta sentidos también del olfato y del gusto, es lo que están viendo, ¿verdad? ¿Hay algo más? Sí, de hecho, la sociedad de los equipos de otorrinolaringología están estudiando el término de anosmia o hiposmia. Eso quiere decir que disminuye el olfato o se suspende el olfato y parece ser que eso es un cuadro clínico que también está asociado a la sintomatología de la enfermedad y está en estudio en este momento, justamente. ¿Qué es lo que, José Luis, doctor José Luis, me imagino que tú estás siguiendo lo que está pasando acá en Estados Unidos también, a diferencia de México, ¿cómo nos ves acá? ¿Qué es lo que podemos esperar dentro de los próximos días aquí en Estados Unidos? Sí, justamente veo que se han tomado medidas pertinentes en cuanto a ya contener las ciudades. Bueno, creo que esas son medidas muy importantes para poder evitar la propagación y que la gente se quede en sus casas y evitar el número de infectados. Sin embargo, he escuchado las noticias de que se replantea a corto tiempo reabrir otra vez establecimientos, trabajos y que la gente vuelva a salir y creo que eso pudiera llegar a ser extremadamente peligroso. De igual forma, si todavía la enfermedad no está completamente controlada. Tal vez es muy poco tiempo ahorita como para emerger todavía las actividades, ya que está confinado principalmente en ciertos estados y bueno, el riesgo de diseminación en todo el país, pues puede ser bastante probable. Hay gente que se preocupa porque sigue viendo personas en la calle, salen obviamente, tenemos aquí la oportunidad todavía de salir a hacer compras de lo que necesitamos de comestibles a la tienda, pero hay gente que se preocupa todavía que hay gente haciendo ejercicio, sacando a su perro a caminar. ¿Eso es algo que debería de preocuparnos? Sí, definitivamente y no nada más en Estados Unidos, también aquí en México y en otras partes del mundo, porque pues al seguir estando en contacto en la calle, que no sean salidas por necesidad básica, pues lo único que estamos haciendo es generar más riesgo y más zonas contaminadas. Entonces, la medida de contención debe ser aplicada ya de forma estricta para todos los países que estén ahorita en riesgo. ¿Y qué opinas de la gente cuando sale a hacer compras de pánico? Es decir, realmente vamos a encontrarnos en una situación en la que por cualquier cosita que salgamos a la calle y ya nos vamos a contagiar. Sí, de hecho, es un tema importante esto que me comentas, porque la gente sale y hace compras masivas pensando en que va a estar meses encerrado. Entonces, cuando la gente tiene que ir a hacer compras en insumos o necesidades básicas, que de hecho se han publicado muchas fotos en distintos lugares en Estados Unidos, donde los supermercados se ven completamente vacíos y ya no hay insumos, entonces estamos desprotegiendo a la gente de insumos básicos que necesitan justamente para poder sobrevivir como tal. Muy bien. Entonces, todo esto después genera un problema, además de que la gente que sale, si no toman las medidas de higiene adecuada, va a todos estos establecimientos, toca todas las cosas, no sabemos el tipo de higiene que se lleva, qué tanta desinfección hace de las manos y luego van otras personas que también tocan las mismas áreas y esto también puede generar una cadena de problemas. Estábamos nosotros, estábamos como humanidad, como organización civilizada, ¿estábamos preparados para una pandemia? No, y lo mencionó la Organización Mundial de la Salud, el mundo hoy en día no está preparado por una pandemia y evidentemente no está preparado para lo que estamos viviendo y para lo que sigue de lo que estamos viviendo. Se está saliendo de control. ¿Hay alguna recomendación, algo que nos quieras decir, cómo cuidarnos? Sí, por supuesto que sí. Ahorita no hay ningún medicamento que pueda controlar el virus. Hay varios medicamentos que se están estudiando para pacientes graves hospitalizados que se están tratando de aplicar. Creo que la mejor manera que tenemos es la prevención, que eso es lo más importante de todo. Si tenemos la oportunidad de estar en casa y resguardarnos en casa, yo creo que debe ser el punto número uno y lo más importante. Otra cosa, tratar de no expulsar estas partículas para contaminar superficies y eso incluye estornudar y toser con el pliegue del codo o con un pañuelo para no contaminar nuestras superficies o las manos. El lavado de manos constante ha sido hoy en día la técnica preventiva que más pudiera salvar vidas o que más salva vidas. Entonces, el lavado de manos constante y evitar la cercanía con otras personas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor José Luis, nuevamente por tu tiempo y cuídate mucho porque son ustedes los que realmente los necesitamos, son el frente de la batalla. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa. Gracias. El doctor José Luis Vargas, segura, experto en salud respiratoria. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más aquí en el programa en contexto. No se vaya. No se vaya.